Y giraron orden de captura a nivel nacional e internacional contra el capitán Rafael Sarabia por el asesinato de Monseñor Romero. Así es, el juzgado cuarto de instrucción abrió el caso a más de 38 años de su martirio. A 38 años del martirio de San Romero, el juzgado cuarto de instrucción decreto detención provisional contra el capitán Álvaro Sarabia, principal sospechoso del crimen, tras dejar sin efecto el sobreseguimiento definitivo emitido el 31 de marzo de 1993. El juez Rigoberto Chicas resolvió enviar oficios al director de la Policía Nacional Civil y a la Interpol para que procedan a la búsqueda, ubicación y detención del capitán Sarabia, quien desde este martes es prófugo de la justicia. El juez Rigoberto Chicas consideró viable decretar la detención provisional con base a lo siguiente. En cuanto a la existencia de elementos de juicio suficiente para estimar que el imputado tuvo participación en los hechos, de acuerdo a la declaración de un testigo que relacionó a Sarabia con la muerte de Monseñor Romero. Luego de la derogación de la ley de amnistía, el 13 de julio del 2016, distintas organizaciones solicitaron la reapertura del proceso penal. Un año después, el juzgado cuarto de instrucción reabrió el juicio de Monseñor Romero, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital Divina Providencia. Testigos declararon que el capitán Sarabia habría planificado el asesinato. Señala que de las declaraciones testimoniales descritas, se deduce que el imputado Álvaro Sarabia tuvo participación en la comisión del delito al cumplir órdenes y dar órdenes, y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Hasta el momento, el capitán Rafael Sarabia es el único procesado en el caso. De existir otros autores materiales o intelectuales, la querella o instituciones interesadas pueden abocarse al Ministerio Público para que inicie una investigación formal. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.